No le dejan contar nada, no pueden casi ni respirar, solo respiran cuando están filmando. ¿Será cierto eso? Comprobable, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Fue a Verónico Vázquez, así que le preguntamos por un montón de temas, la vemos a Griselda. A ver. Esa calle corriente es explotada, gente. Hermoso, hermoso, qué alegría, ¿no? Que volvió un poco todo. Como actriz y haber estado en este teatro también. Ah, sí, es mi casa, es mi casa. Vos vas a hacer una ficción de la que se está hablando mucho, de la vida de Carlos Menem. Pero yo no puedo hablar nada. Vas a hacer de Zulema, hablaste con Zulema. No puedo contar nada, 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 porque no se puede, ustedes ya saben. Lo que puedas decir. La confidencialidad. Pero tuviste charlas con Zulema. No puedo contarte, juro, Guati, que va a haber un momento que podamos contar, y ahí contaremos, pero ahora no se puede. ¿Cómo tomaste la resolución de la justicia de Brasil de absolver en primera instancia a Juan de Artés? Nada, es eso, una absolución. No es que lo declararon inocente, ¿no? Si lees el fallo dice un montón de cosas que no... Que se comprobaron ciertas cosas. Se comprobó todo, se comprobó todo menos una cosa. Pero que no estaba penada en Brasil en ese momento. Claro, sí, son cuestiones técnicas que ni siquiera comprendo del todo. ¿Hablaste con ella? Sí, hablé con ella y es una topadora, Telma. Me parece que con mucho dolor, con mucho... No sé, se levanta de todo, qué sé yo. Yo la admiro mucho. Es difícil el lugar en el que está. Recibe muchas amenazas, mucho odio. Pero bueno, también mucho agradecimiento de un montón de personas por lo que hizo, que fue muy importante. Telma habló con intrusos y nos dijo eso, que recibía mucho odio en las redes y no lo entendía. Vos lo leés, lo recibís también como parte del colectivo. Sí, claro. En su momento denunció, ¿qué te parece? Sí, claro. Y hay gente que odia. Lo que pasa que cuando eso se convierte en amedrentar y en querer callar, da miedo. Da miedo, por lo menos a mí me da mucho miedo. O sea, el amedrentamiento creo que funciona. Que los que amedrentan saben por qué lo hacen, ¿no? Y da mucho miedo. Bueno, habló de todo. Sí, habló de todo y habló, me parece que es importante que haya hecho hincapié, creo que en lo que mucha gente piensa, que absolución no significa inocencia, ¿no? Que aunque la justicia haya dado ese fallo, creo que... Igual fue sorprendente que la primera vez cuando Telma hizo la denuncia, perdón, Cari, cuando hizo la denuncia que estaban todas, ¿te acordás? Sí, después dijo nunca más. Gisela, Carla Peterson, todas haciendo condición en ese famoso video, o cuando la primera vez que Telma habló y después, ahora en este caso... Creo que un poco se fue desmembrando, ¿no? Todo ese colectivo de actrices, de apoyo, no sé, me parece que también... Pero no fue por los haters también, por lo que la gente... Yo creo que sí, se vieron tantas críticas, me parece que después las cosas fueron cambiando y hay como... en este momento, siento que es como un momento extraño, como que no sé si tiene que ver con el trabajo, con que cada uno, no digo que no sean solidarias entre sí o con sus grupos de amigas, que los vemos y son conocidas, pero me parece que perdió un poco de fuerza. No, pero por lo menos la verdad es que son muchas personas. No, yo creo que tiene que ver con lo que le está sucediendo ahora a Luciana Pecker, viste, que dijo a la justicia por un hater, por algo que... Porque la verdad que lo que denuncian muchas... Creo que la Amnistía Internacional hace poco sacó una entrevista, un informe bastante importante que tenía que ver con las voces femeninas que en general se pronunciaban por diferentes situaciones así puntuales que tienen que ver con problemáticas de mujer. Eran atacadas, muy atacadas en redes sociales... Puede ser que el grupo de actrices no supo... A ver, lo quiero decir con respeto, no supo cómo contener eso que en algún momento embanderaron. Porque quizás... ¿Cómo contener? Claro, porque quizás había un montón de chicas, actrices, que sufrieron un montón de situaciones y no las supieron contener a todas. Hay también un grupo de... Por ahí vos, Maite, me podés ayudar mejor. Hay un grupo de periodistas también. Sí, periodistas argentinas. Me parece que funciona y tengo entendido que el grupo de periodistas se contiene muchísimo mejor y no tienen ni el tema de la ideología, no pasa nada, vos podés ser de derecha, vos podés ser de izquierda, se contienen entre todas. Me parece que el grupo de periodistas está más armado y tiene una contención más grande para ir brindando a las personas que lo necesitan. Son diferentes visibilidades, por llamarlo de alguna manera. Son cosas totalmente distintas a lo que me parece que sucedió con el colectivo de actrices puntualmente, claro, que tiene que ver con que se le pidió demasiado a un grupo de actrices que simplemente lo que intentaban... Bueno, pero el grupo de periodistas lo pudo hacer. Pero lo que intentaban era visibilizar causas de desigualdad y me parece que empezó a haber muchas denuncias y muchas cosas que la verdad no estaban preparadas para hacer. Claro, creo que el tema de los colectivos de actrices... Pero me parece que cumplió, porque es lo que dice Flor, me parece que fue buscando, digamos, ese llamado de atención, que se ponga el foco ahí. Y creo que fue un impuesto con lo de Telma. Pero para mí hubo un antes y un después, Pablo, hubo un antes y un después con el caso de Darín. Es que no tenés que haber también un después. Esa fue la, para mí fue la gran idea. Pero me parece que el después no tenía que venir por parte del colectivo de actrices. Me parece que el después no tenía que venir por parte del colectivo de actrices. Pero ¿para qué es el colectivo si no es para contener? A otra actriz no la avalaran tanto, no la apoyaron. Claro, a Valeria Artuchelli. Eso generó una interna fuerte. Y de hecho, me acuerdo, Erika Rivas también se termina yendo del colectivo. ¿Cómo se llama el colectivo que formaron? Las Voltens. Sí, lo que pasa es que lo que decían muchas en ese momento, decían... Como que había una cosa selectiva. No selectiva, que decían, bueno, a ver, si tenés que denunciar algo, denuncialo. Claro. Denuncien, claro. No decir, era como algo, bueno, fue una interpretación de si fue... ¿Fue maltrato o no fue maltrato? ¿De qué tipo? Me parece que eso fue. La duda, la duda... Lo de Valeria había sido una nota con Novaresio, ¿se acuerdan? Claro. Y bueno, había generado como... Claro, pero no es maltrato, ¿me entendés? Bueno, claro, pero vos no podés ensuciar a una persona como Ricardo Darín, porque cualquier cosa que vos digas de semejante figura va a impactar en los medios de una manera increíble. Pero no quedó claro, Pampi. Pero Pampi, vos querés que fuera la nota, hay entre líneas en la nota bastante... Claro, en el momento dudabas. Hay una entre líneas que ha hablado de otra cosa también, lo que pasa no lo quiero nombrar, porque si no es como... Bueno, pero lo que decían era de un abuso, tico. No, no, pero la chica, pero nunca se dijo, no. Bueno, nunca se dijo, pero daba a entender. Pero Dios, después... Y le acabaría en situaciones. Bueno, pero eso es irresponsable. Bueno, eso es irresponsable de Bertuccelli. Y lo bien que hicieron el colectivo de actrices en Novarcarla. Que era la imagen del colectivo de actrices, Dolores siempre salía a hablar, Dolores en un programa... Dolores bancó a Ricardo. A Ricardo, igual que Griselda. Bueno, y ahí empezó como... Pero vos no podés ensuciar a una persona. Si no sos clara a la hora de denunciar lo que tenés que denunciar, no podés dejar un halo de duda de una persona así porque sí. Porque a vos te cayó mal o porque tuviste una discusión. Una discusión no es maltrato. Vos podés tener una discusión con 100 compañeros de trabajo y eso no significa que te convierta en un maltratador. Te puedo cerrar con esto de Telma, porque a mí me pareció que yo estuve cubriendo, nosotros estuvimos cubriendo. Y para nosotros mismos también hacían una conferencia de prensa un sábado a la tarde, de forma espontánea, como se comunicó, creo que tres de la tarde y era así. Era difícil para todo el mundo. Eso fue difícil para nosotros llegar y cubrirlo, digamos. Imagínense para alguien que está haciendo tareas. Sí, fue un poco improvisado. Claro, o sea, que jugar, digamos, por esa imagen que se dio ahí. Me parece que ahí el objetivo era otro. Era salir contra el resto rápidamente lo que venía de Brasil. Creo que se logró con los testimonios. Y de ahí más, ahora pedirle todo el tiempo, me parece, a un colectivo de actrices. Se politizaron mucho, ese fue el problema, me parece. Lo importante es que por lo menos se visibilizaron causas muy importantes que tienen que ver con las violencias que sufren las mujeres a diario. Ahora vamos con, cambiamos de tema, vamos con el ping-pong de...